A ver, se vende un puto, razón no tenemos por cinco. No, no sé, chau, buena. Si usted necesita una sierra, no sea tonto, vaya a la carpintería Sánchez. Allá le dirán que vaya a la pajarería carpintería y le darán, le entregarán un pájaro carpintero, la mejor sierra que haya tenido en su vida, no se arrepentirá, no. Si usted quiere tener la ropa más limpia, compre sucio si quedará la ropa más sucia que antes. En estos últimos días ha hecho un gran calor en el norte de Inchiti debido a unos vientos procedentes del polo norte. Pero se prevé en estos próximos días que haga bastante frío a consecuencia de unos vientos procedentes del desierto del Sahara. ¡No ruego! Y ahora una noticia de última hora que me ha enviado mi corresponsal en Filipinas, Alberto Tucamatacu. En una epidemia desconocida ha afectado en el oeste a muchos negros, cuyos chinos amarillos se han vuelto rojos los siberianos. Y como sigamos todos morados, pareceremos el arco iris. ¡El arco iris! ¡El arco iris! ¡Hasta luego, mis televidentes! En la guerra de tomates del Líbano ha resultado tomateado Mohamed I y Sekamed después, el ministro del agua, al que por este fenómeno se le llama Orlando, tomatecito. Y hablando de tomates, el tomate de esta luz ha descendido en la competencia con el tomate de Orlando. Y todos los moros y africanos dicen, ¡compre tomate de Orlando! Y ahora pasamos a unos minutos de publicidad. El mejor de los guerreros, Javier el Herrero, arregla su bicicleta como si fuesen furgonetas. Si usted le quiere visitar, vaya al apartado 9-2 en Unciti, ya lo verá. Y también fontaneros los tenemos en Unciti. El mejor fontanero, Alberto Astray, arregla sus tuberías como si fueran carrocerías. Visitenlo, señores. Y para terminar, una última noticia. Se ha celebrado en Unciti el festival Unciti Miss y ahora vamos a entrevistar a la ganadora, doña Candelaria. Buenas noches. ¿Qué piensa usted de este festival? Yo pienso que el festival ha sido muy bonito. Bueno, ¿comprenderá usted que a mis años, pues bueno, pero ganar este concurso ha sido bastante difícil, pero bueno, lo gané bastante bien, sí. ¿Cree que hay otras más guapas que usted? Oh, no, no, no. No había otras más guapas. Porque iban todas repintadas así, con cuatro garabatos en la cara y no, les quedaba muy mal, no. Yo no iba a pintar belleza. ¿Por qué cree que le elegiría usted? ¿Por su belleza o por el estilo? Pues mire, no sé, que el vestido era muy bonito, claro, como os comprenderá, pero pues yo creo que por las dos cosas igualmente. Aparte de su vestido, ¿le gustó algún otro más que el suyo? No, no me gustó ninguno más, no. Eran bastante feos todos los que llevaban, no me gustó ninguno más. Bueno, muchas gracias por su entrevista. Adiós. De nada, hasta siempre. Adiós. Y ahora, unos minutos para la publicidad. Si quiere un bar donde le atiendan con todo respeto, vaya al bar de Uciti. Allí le atenderán mejor que ninguno. Y además, esta temporada, Anís Las Cadenas se consume mucho. Vean sus resultados. ¡Anís Las Cadenas! ¡Anís Las Cadenas! ¡Ay, Anís Las Cadenas! Bueno, señores, está terminado. Pues nos vamos. Y aquí se termina nuestro teleuncitri de hoy. Esperamos que les haya gustado.